¡Bienvenido a la Argentina, señor Marco Antonio Caponi! ¡Bravo, señoras y señores! Aquí está con nosotros, desfila, por supuesto, como desfilamos siempre. Aquí está. Un integrante graduado se ha sumado el día martes, con la primera sesena, sexy y atrevido. El graduado se llama Augusto, es medio hermano del marido de Loli, o sea, de Cáceres, de Bon Jovi. Así que tenemos un quilombazo, realmente, medio hermano Augusto, viene con todo, ya debutó. Este es el informe para recibir a Marco Antonio. Graduado suma nuevo integrante, nada menos que Marco Antonio Caponi, o mejor dicho, Augusto Giribones. El actor interpreta a Augusto, el medio hermano de Pablo, marido de Loli. Fue un adolescente problemático y hoy es un seductor y ambicioso abogado de empresas que recién llega de Miami, con demasiados problemas detrás. Sí, Martín, soy yo. No, tu tío. Augusto. Mi tío. Tú, tu tío viejo, ¿cómo estás? El último mío no me lo contestaste, estoy bastante prendido. Pará, no veas que soy un cuelgue, sabés que soy un cuelgue, que no me es fácil tener una relación a la distancia. Mucho cuelgue, mucho cuelgue, pero ¿cuántos medios hermano tenés? Soy el único, ¿no? Dentro de Macán, Augusto formará un sistema de alianza junto a Pablo y a Patricia para intentar sacar a Clemente del medio y adueñarse de la empresa. Ah, es que andás trabajando, trabajaste el laburo. Se puede decir que sí, ahora estoy de paseo por Buenos Aires, pero bueno, me radiqué en Miami, estoy trabajando ahí en una empresa muy importante que se llama Forster & Meister. ¿Vos estás trabajando ahí? ¿Pero cómo hiciste para entrar? Es muy difícil, es muy difícil. Llega a graduados Marco Caponi. Dice que extraña su vida en Mendoza, pero su público tiene más suerte, porque va a verlo en el programa más exitoso del momento. ¡Qué bien está! ¡Qué bien está! Muchas gracias. ¿Le gustó? Más o menos, denos unas características de este Augusto. ¿A qué viene? ¿Qué hace? ¿Qué quiere su medio hermano? ¿Qué quiere? Bueno, es un abogado que se viene a sumar a la empresa, lo llama este medio hermano que es Pablo, Goyobi, claro, Goyobi, lo llama para hacer ahí, para insertarse en la empresa y averiguar un par de cositas más que nada relacionadas con su hijo. Un servicio de inteligencia. Exactamente. Ah, una turbiada, una turbiada. Una turbiada, que le viene bárbaro porque es un personaje muy oportunista y el tema es que es muy mujeriego también, entonces ahí empieza... Ah, tienes ahí, tienes casco, bien ahí. Claro, te aprovecha y tiene secretarias, tiene todo... Imagino que cuando te llegan el papel, dijiste, mirá, es un poco mujeriego, te le dé fe, gradué, dijiste, no, ni en pedo, acepto. Claro. Tuvieron que poner un revólver en la cabeza. No, al contrario, me parece un personaje muy lindo. Sí, 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 además me encanta la... ¿Tu mamá es muy fanática de Marco Antonio Solís? No, no. ¿Por qué vino el Marco Antonio? Claro, porque me iban a poner Jonathan Emanuel, entonces era tan feo que... En serio me decís. Te lo juro. Además queda bien con... Era otra carrera. Era otra carrera. Queda bien con Marco Antonio Caponi. Sí. Queda muy bien, está para más. Muy largo, muy largo. No, pero está bien. ¿Y cómo? ¿Marco te dicen tus amigos? Sí, Marco, Marco Antonio, Caponi. Caponi. Capo, 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 Capo. Capo, Capo, Capo. Cuesta salir de un... Hablábamos que había hecho herederos, ser súbdicos, todo y demás, y ahora es graduado. ¿Te cuesta salir de un personaje, entrar a otro, buscarle los jates, su mujeriego, abogado? ¿Cuéstalo? Más o menos ya tenés un oficio que lo llevas bien. No, 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 la verdad que si digo que tengo un oficio estaría mintiendo porque no llevo muchos años en esto, pero nada, también uno al empezar a trabajar con compañeros distintos, la ropa distinta, con distintas formas de hablar, de manejarse, otra cosa. Sí, sí, pero me parece que uno solo, no soy de pensar mucho qué es lo que tengo porque no, no, la vas laburando y de a poco vas viendo qué características vas agregando a tu personaje, ¿no? ¿Y siempre quisiste actuar? ¿Siempre quisiste ser actor? Mirá, nos une mucho el básquet a nosotros. Jugué 14 años al básquet. Y trajino, vine con una pelota de emoción, claro que sí. Te quiero más, boludo. No, en serio, era muy malo cuando lo va. Apáguense, pero a ver, a las alturas. Sí, estamos, viste, de ala. Un 82, un 33. Alas serían... Un 81, un 3, un 3, un alero. Claro, un alero. Un pico, grita Marisa. ¿Quién gritó un pico? Pero Mario, ¿por qué no te retirás a tu domicilio particular? He atrevido. O sea, jugabas, ¿dónde? No, jugabas en Mendoza, el bárquet. Ah, bien. Fue con 12 años, no era muy talentoso, la verdad. Siempre en Mendoza. ¿Y a Buenos Aires, cuándo viniste? Hace 6 años que llegué acá y sí, cuando me vine para acá me vine ya. Fue la decisión de ser actor. Sí, sí, sí. Y acá cero básquet. Acá cero deporte. Puedes sumarlo, lo jueves. Y bueno, que venga ahí a Obras. Sí. ¿Lo jueves al mediodía? Obras, jugaba en el club Obras también. Y bueno, venga a jugar a la una, una y media, cuando termina M, los vagos me esperan y eso. Ahí hacemos picadillo. Las pregunten ahí en el devol. ¿Está de novio, Marco Antonio? Estoy de novio. ¿Contra quién? Le mando un beso contra Carolina, mi pareja hace 4 años y medio, exactamente. ¿Es actriz también? Vivo con ella, así que es actriz, hace teatro. Y bueno. ¿La conocemos? ¿La conocemos? Carolina cuento. No, la conozco yo. Con eso la conozco usted. Sí, ya está. Con eso la conozco usted. Y tenemos para ver las mejores escenas. Pero pone las cosas. Las mejores escenas de Marco Antonio Capón. Hola. Martín. Sí, Martín. Soy yo, ¿cómo? No, tu tío. Augusto. ¿Mio? Tú sí, tío, viejo. ¿Cómo estás? Qué padre. Qué grande que estás. ¿Cómo andas? ¿Bien? Vení acá. Vení acá. No sé si abrazaste. El último mino me lo contestaste. Estoy bastante ofendido. Para... No diría que soy un cuelgue. Sabés que soy un cuelgue. Que no me es fácil tener una relación a la distancia. Mucho cuelgue, mucho cuelgue. Pero ¿cuántos medios de mano tenés? Soy el único, ¿no? No sé, simple, sencillo, lindo. Me re gusta. De hecho, está bueno porque es directo y sin vueltas. ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno. ¿Quién necesita dar vueltas? Oh, what's love for you? It's got to do with it. What's love for the second hand emotion? Buenas. Buenas. ¿Llego en un mal momento? No, no. Llegás en un momento perfecto para escapar de mi familia. Un momentito. ¿A dónde vas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy un compañero de oficina. Vengo a buscar a su hija para llevarla acá a un bar cerca. ¿Hay algún problema? No, para nada, al contrario, con una persona tan educada. Mucho gusto. Muy encantado. Soy Dana, soy la mamá de la señorita. Y el señor es el papá. ¿Qué tal? Querido, caíte en la trampa. Ahora empieza el interrogatorio. ¿Y cómo te llamás? Digo, ¿cuáles son tus ancestros? ¿De qué parte vinieron ustedes? Yo vine solo, llegué por el ascensor solo. ¡Ay, qué muy gracioso! Le tengo, pero no... Soy el hermano de Pablo. ¡Ah, ah! Claro, tengo un hermano, Pablo. Claro, claro. De hecho, bueno, lo que pasa es que hace mucho que no nos vemos. Apenas me recibí de abogado, vine acá a pedirle un puesto. No llegamos a ningún puerto, pero bueno. Dos cataños en la empresa también. Yo no soy cataño, yo no soy cataño, soy giribone. No, exactamente, soy hijo del segundo matrimonio de mi madre. Es una familia muy moderna. ¿Y en qué andás? ¿Quién está trabajando? ¿Trabajaste el laburo? Se puede decir que sí. Ahora estoy de paseo por Buenos Aires, pero bueno, me radiqué en Miami. Estoy trabajando ahí en una empresa muy importante que se llama Foster & Meister. ¿Vos estás trabajando ahí? ¿Pero cómo hiciste para entrar? Es muy difícil, Foster & Meister. Bueno, ¿querés que...? Bueno, pasemos y... Perfecto. ¿Tienes molestia? Por favor. Adelante, por la familia. Ah, bueno, chile vos a mí, pero bueno. Bien. Todavía nadie te hizo una oferta o te dio una oportunidad, ¿no? Para echar el ancla, ¿no? Pero otro más no se me va a escapar a mí. Ah, ¿no? ¿Por qué otro? Va, después te explico. Me buscó el nombre de la empresa, Winston Burrits. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste que hay gente que vive en Miami y no sabe hablar inglés? No, pero le van batiendo el Spanglish, tiran dos o tres palabras en el audio. Sí, sí. Dicen, ¿por qué no me hubiese llamado? Te daba el know-how. No hablas bien. No hablas. No, te mandé un briefcase. Bueno, boludo, maletín. A mí, bueno, a Augusto le pasa eso. A mí también, ¿eh? Bueno, no, no. En la vida no, en la vida no. En la vida sí bastante. Soy bastante malo hablando inglés. Un placer conocerte. Bueno, muchas gracias. Que vemos todos los domingos. Todos los domingos. Que vemos todos los días, 21 a 30, en graduados. Si no, en Telefe. Gracias, Marco Antonio, por venir.